Un habitante de calle de Montería conocida popularmente como La Negra fue hallada muerta a orillas del río sino en cercanías de un cambuche a la altura de la calle 24 con avenida primera. Planchoneros del sector se percataron a tempranas horas de este viernes sobre el cuerpo que yacía en el lugar y de inmediato dieron avisos a las autoridades. Efectivos de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía llegaron al sitio tras recibir los reportes sobre el cuerpo sin vida. Con los respectivos protocolos de bioseguridad realizaron la inspección técnica del cadáver. Según los datos hasta el momento conocidos, el cuerpo fue hallado semidesnudo y con heridas aparentemente causadas por objeto cortopunzante. Las circunstancias que rodean esta muerte aún no han sido plenamente esclarecidas. Así como la identidad de la víctima, el cuerpo de esta mujer fue trasladado hasta medicina legal para los procedimientos de rigor y determinar si fue víctima de ataque sexual.